Este martes fueron entregados los últimos 121 locales del Mercado San Juan de Dios, afectados con el incendio registrado el pasado 31 de marzo. Con una verbena popular al son del mariachi, se entregaron tortas y en tojitos para celebrar la reactivación del mercado. Estamos echando a andar esta nueva etapa de nuestra vida comercial. A nosotros nos dolió muchísimo hace seis meses encontrar nuestro patrimonio convertido en cenizas. Estamos volviendo a volar como el ave fénix. Estamos mejor. Señalaron que estos seis meses fueron difíciles, no obstante y aunque aún faltan varios locatarios por instalarse, se dijeron con buenas expectativas. Ahorita ya que se empezó a abrir todo, creo que nos va a ir mejor, porque ya el mercado tiene nueva imagen. Entonces se ve un poco mejor. Hay cortinas nuevas. Sí, ya que los compañeros regresen a abrir su local, ya para que la gente se venga a trabajar aquí en el mercado y la gente venga a comprar. Le batallábamos todos porque nos tenían a un lado, luego en otro, luego en otro, luego en otro, y luego la lluvia y luego afuera se nos inundaba y teníamos que llegar a sacar agua y todo. Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, reconoció que fue una etapa complicada para los comerciantes. Sin embargo, destacó que con esta entrega, el mercado ya se encuentra al 100% en funciones. Porque fue un proceso muy complicado para todas estas familias que viven de su trabajo, que viven del día a día y que durante todo este proceso sufrieron muchas mermas en su familia, su calidad de vida, hoy pueden volver a trabajar. El mensaje es que San Juan de Dios está de pie. Estiman que los nuevos locales tarden de tres a cuatro semanas en poder comenzar a operar, principalmente las carnicerías y pescaderías que requieren una instalación más compleja. En total se rehabilitaron 271 locales. La inversión fue de 70 millones de pesos y se entregaron apoyos por más de 9 millones a los comerciantes. Dalia Rojas, Meganoticias.